Dijo Tony de Andradez en la entrevista con Claudio, entre otras cosas, dijo él, oigan bien lo que dijo Tony, déjame bajar la música, un reportaje mío de 5 minutos en Univision, tiene más contenido que la vida entera del Pachá. Oigan bien, un reportaje mío en Univision de primer impacto de 5 minutos, tiene más contenido y es más interesante, más interesante que la vida entera del Pachá. No, no, se está pasando. No se pasó ahí. No, no se pasó, se extralimitó. ¿Por qué, Adal? Pero ¿cómo que un reportaje de 5 minutos va a tener más contenido que la vida del Pachá? Si el Pachá hace sonido toda la semana. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué esa represalia con el Pachá? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el Pachá, el Pachá fue de los comunicadores que salió a defender la televisión que se hace en el país y a mandarle fuego a Tony de Andradez. Exacto. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, pero mira, mira una situación. Realmente yo entiendo que, como te digo, el nivel de educación y también de preparación que hay en los medios es muy escasa. Y tú me excusas. O sea, hay muchísima gente que estudia derecho y es comunicador. Personas de mercadeo que son comunicador. Entonces no entiendo por qué sacar a relucir en qué universidad estudió él. Y entonces sí estudia otra cosa. Y comunica. ¿Y qué pasa? Y lo hace bien y mete mano. Y dice él que 5 minutos de un reportaje de él es más interesante, tiene más contenido que la vida del Pachá. A él se le va la mano ahí. Se le fue la mano ahí. Sí, sí. O sea, que ha perdido la humildad Tony de Andradez. Claro que sí. Pero por supuesto. Momento de conversar con el público. Aló, buenas. Buenas tardes equipo. Buenas tardes Robert. Hermano, ha dicho Tony de Andradez que un reportaje de él, 5 minutos en primer impacto, tiene más contenido que la vida entera del Pachá. Mira, yo creo que hay personajes ahora mismo que están desenfocados. Ajá. Realmente, mi hermano Tony está desenfocado. No. Porque yo creo que no es posible, tú le pones a relucir estudios universitarios cuando aquí, tú le dices a Gómez Díaz que se graduó el año pasado. Y cuánto año no tiene ese hombre dándole trabajo a profesionales. Sí. Entonces, mira qué sucede. Aquí hay personas, como yo siempre te he dicho, que no le dan los buenos días ni a un cojo en la puerta de la iglesia. Ajá. Y cuando ven que el Pachá está haciendo un trabajo como el que lo está haciendo en la televisión, le da roncha. O sea, usted está en desacuerdo con Tony. Oh, pero claro que sí. Bueno, esa es la primera opinión. Seguimos conversando con el público. Aló, buenas. Sí, dile a Tony Andrade que antes de Billy Clinton llegar a la presidencia de la República, tocaba saxofón en Nueva York. Y que Rockefeller vendía periódicos. Y los dos fueron presidentes de Estados Unidos. Ahí está. Que sea menos molondrón. Que sea menos molondrón, le dijeron a Tony Andrade. Molondrón. Molondrón. Aló, buenas. Muchas reacciones del público sobre esto que ha dicho Tony Andrade. Un reportaje mío de 5 minutos en Univision. Tiene más contenido y es más interesante que la vida entera del Pachá. Se pasó. Aló. Aló. Dímelo. Eh, un saludo primero a este equipo y a mi amigo Adal. Eh, mi hermano. Mira, Robert, yo creo que esto es una estrategia del Pachá. Compuesto con Tony Andrade para buscar un sonidito. ¿Sonido en conjunto? Sí. No, tú estás relajando. Sí, sí. Él siempre busca un motivo para que tú eres un hombre. Entonces él te dijo a Tony Andrade, ayúdame ahí. Tiene esta bolita. Claro. Oh, o sea, que se combinaron Tony Andrade y el Pachá, que es el amigo oyente. Él dice que es para generar este sonido. Como la lucha libre de ya veneno. Ya veneno y Rafi Sánchez. Ajá. No, no, en pareja. Aló, buenas. Hola, hombre. ¿Qué dice usted? Saludo, le digo. Eh, saludo, hermano. Joder, oye, que viene ese sonido en conjunto. Ajá. Porque Tony Andrade y el Pachá son unos dos más, oye, me la doy gente que más sonido le gusta usar. Tony Andrade a nivel internacional y el Pachá en mi patio. Tú sabes que yo soy tinta negra gustando sonidos. Ahorita aparece el Pachá demandando a tenis, pidiendo el esposa, y ahí está el sonido logrado. Oh, o sea, bueno, la gente se está poniendo de acuerdo de que fue un sonido montado por Tony y el Pachá. Yo no creo tampoco. No, no creo. Es que con qué más va a buscar el Pachá sonido. Ya el Pachá ha puesto a la mamá a hablar por él. Ajá. Ha mandado muchísimas notas de voz que Pachá, que mi hijo, date tranquilo, que David Collado esto, que Vladimir de... Pero yo no creo que Tony se preste para eso. Mmm. Dice Andy Amezquita, 19, en Instagram. Saludos, Robert. Estamos sintonizando aquí en Vía Vega TV, en Santiago. Se ve nítido el programa. Robert, hace un tiempo que Tony viene buscando sonidos. Sí. Y buscando cámara. Es imaginativo. El culpable es Tony, no el Pachá. Aló, buenas. Sí, Robert. Dímelo. Dímelo. Ah, estuviste en la conferencia de Albert Marte. Ah. Habla un poquito más alto, por favor. Un poco no empezó a la hora adecuada, empezó a las 7, pero estaba solo, solo lo que sí. Ya, 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 ya. Qué bueno, qué bueno. Dime de esto, del Pachá y Tony de Andrades. No, no sé, ya, pues. Ya, es lo que estamos pasando, pero, como digo, en el chamacito, una de cuatro sustos de acelerado, la de cuatro sustos de acelerado, la de cuatro sustos de acelerado. Oh, bueno, tienen que revisarse, porque la gente dice que es una combinación de los dos. Le sigo la última llamada, 227-6272-472-4494. ¿Quién está mejor posicionado, Tony o el Pachá? El Pachá, porque el Pachá te tira el menú. Bueno, localmente, el Pachá, a mi juicio. Sí. Internacionalmente, Tony. El Pachá te tira un, 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 yo fui el único presentador del Telemundo. Univisión, pégate, llegan de aquí para allá, de acá para allá con el Pachá, en la mega, que sí, el Pachá, el Pachá, el Pachá tiene un sonido. ¿Y él tiembla así como tú? Sí, pero espérate, porque estamos hablando de que Tony es una figura internacional. Y el Pachá también. Tiene un tiempo ahí. No, no, pero, señores, el Pachá tiene un sonido internacional también. Pero, pero, señores, van ahí. Por ejemplo, en la actualidad, el Pachá forma parte de SBS Radio y de la principal estación radial de esa empresa, que es la mega de Nueva York. Es una figura. Tú llegas a Nueva York y tú te encuentras de repente que te cruzas un autobús por un lado con la imagen del Pachá en una tarjeta de llamada. O en un, qué sé yo, con un dealer de carro. Y la de Jessica también está. O sea, que el Pachá, el Pachá tiene su nombre internacional. Lo que pasa es que la permanencia de Tony y estar en la Univisión grande, en el de verdad. En el de verdad. No es el de Nueva York, tiene un campo. Carla, ¿alguna inquietud? Tú sabes que muchos estamos atacando a Tony Dandrade con relación a las críticas que él hace sobre la televisión de nuestro país, la televisión dominicana. Pero en una entrevista que le hicieron, él dice que no pensamos, o sea, que nosotros no pensemos que su crítica él la hace para atacar, sino más bien para mejorar. Y que él no se va a quedar con los brazos cruzados. Algo se está gestando. Que si es para mejorar que venga y haga televisión local aquí. Bueno, pero al parecer él tiene eso en planes. Que venga y ponga una escuelita. No, no, no. ¿Cómo se hace televisión? No, pero a los oyentes, no seamos tan simplistas en nuestros planteamientos. Realmente hay que profundizar. El Pachá tiene una trayectoria aquí y fuera. Andrade nada más te escucha cuando tira un bombazo de esos, que son bombazos irresponsables, porque no dice cuál programa es. ¿Cuál es el pantalón y algo? Yo creo que el Pachá, Tony Dandrade está planeando un proyecto de televisión con Ediléria. Ellos son panas full. Ajá, muy amigas. ¿Pero realmente qué? Pero es que tú no vas a cambiar el contenido de la televisión haciendo un programa. Ven y enseña esa televisión entonces y tú dices que está mal por todos lados. Ajá, ¿y qué tú quieres que él haga? ¿Una asociación? ¿Una fundación? Es que realmente aquí se le da lo que el público pide. Aquí lo que le gusta es música, lo que le gusta es los concursos. Y megadivas. La megadiva, eso es lo que le dan, porque el público es lo que le gusta. Tú le pones un programa de educación inmediatamente. Van a cambiar el canal y se van a ver programas de chistes, humoristas, mujeres megadivas, porque eso es lo que ellos quieren. Ven, entonces, ¿qué es lo que Tony está diciendo también? Que venga y ponga un programa aquí.